Quisiera en primer lugar llamar a la tranquilidad por el hecho de que esta decisión que ha tomado una entidad autónoma como es la Superintendencia de Salud ha sido muy bien evaluada. En ese sentido hemos conversado con el Superintendente y esto es para proteger precisamente a los afiliados. ¿En qué contexto? Nosotros estaremos muy atentos para que continúen las atenciones que les corresponde a los que en este momento presentan algún problema de salud y que están en este momento afiliados a la ISAPRE Más Vida y por supuesto velaremos para que esto se cumpla en todo su contexto. Estaremos atentos también para que continúen todos los trámites que se están efectuando en paralelo con todas las otras instancias que en este momento se están efectuando para transparentar el quehacer de la ISAPRE.